Hola que tal chicos, bienvenidos a una nueva de aquí para el canal y bienvenidos a otra sección más de acuerdos de suscriptores Como siempre muchísimas gracias por haber entrado y muchas muchas gracias por todo el apoyo que le das al canal Como siempre pues aquí en la descripción está un tutorial para que aprendas a enviarme tu video ya sea por Facebook, Instagram o por el correo que está igual ahí en la descripción El chiste es que lo subas a alguna plataforma, Megadropods iCloud Mediafire a tu canal de Youtube El chiste pues es que me compartas el link para ya poder descargarlo porque si me lo mandas directamente por Facebook o Instagram pues pierde muchísima calidad Y pues no se va a apreciar bien aquí en el video Pero bueno pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subas Así que bueno, vamos con la intro Y bueno amigos pues vamos a empezar con esta sección de acuerdos de suscriptores Y bueno el primer acuario es de Ricky como pueden ver Es un acuario bastante bonito y bastante plantado en el cual pues en él sus dos plantas principales son la elodea y la ambulia Así que estamos bien, en la parte delantera pues tiene por ahí unas espadas amazónicas Y esto de aquí no sé que sea, creo que es la raíz de alguna planta que tiene en la superficie Pero no se alcanza a ver del todo bien Pero bueno en general el acuario se ve muy muy bien De hecho este tipo de peces tropicales van muy bien en este tipo de acuarios De hecho son muy parecidos a sus ecosistemas naturales en los cuales pues hay muchísima planta Por ejemplo con los molis o los platis Las hebritas no tanto porque ellas si tienen un espacio de nado un poquito más grande Ya que son, les gusta mucho andar nadando Y obviamente no encuentras en la naturaleza pues de estas hebritas amarillas y rosas O quien sabe, a lo mejor ya soltaron por ahí Pero la normal pues es como grisácea, negra En algunas como tonalidades azuladas Pero este acuario en general está muy muy bien, está muy bonito Yo sí te recomendaría que pues en algún punto cortes la ambulia y la erodea Y otra vez las dejes crecer Esto más que nada para tener o estar un poquito más estable En cuanto a los parámetros del acuario, más que nada en nutrientes Y pues se sigan consumiendo conforme la ambulia pues siga creciendo Que esta planta, la ambulia y la erodea siguen creciendo Crecen bastante grandes Y se doblan y siguen No, no este Porque lleguen a la superficie y no quiere decir que ahí se detengan No, se empiezan como en la parte de aquí de la izquierda Se empiezan a doblar y empiezan a seguirse Pero bueno en general está muy muy bonito Así que muchas felicidades Si alguna vez haces alguna actualización pues con gusto me lo mandas Y pues aquí lo sacamos Y bueno amigos el siguiente acuario es de Eric Como pueden ver Este es un acuario con planta artificial Igual tiene puro peste tropical Tiene guppies O sea los de ley que siempre tenemos en los acuarios Con los que todos empezamos Vean tiene un filtro de cascada Que la siguiente semana voy a hablar sobre el filtro de cascada Y creo que va a ser un video bastante interesante Vean ya tiene por aquí alevines Es cuando ves este tipo de videos Me causa muchísima nostalgia Para mí los alevines de guppie Creo que es lo más divertido Y lo más entretenido que puedes hacer Si vas empezando en la coreofilia Tener guppies, platys, mollys y reproducirlos Es una chulada Ya si no quieres reproducirlos O no quieres que se tenga sobrepoblación Pues deja que se reproduzcan en el acuario Y suena feo pero pues Se usan como alimento ellos mismos Y sin ningún problema Pues obviamente en su hábitat natural pasa lo mismo Así que no se preocupen Pero en general En cuanto a filtración pues está súper bien Creo que no tienes termostatos Y si mantienes temperaturas de 25, 27 grados Sin problemas Si baja de los 22 Pues si te recomiendo agregar un termostato Pero en general está muy bien Felicidades Y también pues te recomiendo Que empieces a adentrarte un poquito A la decoración más natural Y bueno amigos El siguiente acuario es de Santiago Como pueden ver es un acuario de goldfish Muy bonito De hecho de esta selección Fue uno de mis favoritos Y es que yo siempre siempre he dicho Que los goldfish con fondos oscuros Lucen muchísimo Y vean Él también decidió meter por ahí unos Creo que son helechos Que ya se le están echando a perder Pero bueno En algún momento Se ve que se le empezaron a reproducir bastante Tiene por ahí un filtro canister Que bueno Para la calidad de agua que se ve Aquí en el video Creo que está súper bien Aparte pues Ya saben que estos peces son muy carroñeros Que también son bastante mugrosillos Así que espero y estés Este constantemente Sifoneando el sustrato Ya que eso ayuda muchísimo La luz pues también está muy bien De hecho hasta una luz más tenue Creo que también le quedaría bien Pero creo que está En la iluminación justa Para que pues no le salga alga Ni nada Pero en general El acuario está de maravilla No sé qué tipo de canister sea ese La verdad no lo conozco Si alguien en los comentarios Lo reconoce Pues ahí déjenmelo Vean ahí se ve un poquito más Porque yo La verdad es que Nunca lo había visto Nunca nunca Pero bueno En general pues el acuario Está de maravilla Así que muchísimas felicidades Esos goldfish Vamos a ver que todavía Van a crecer mucho más De hecho pues hay goldfish Muy muy grandes Muy gorditos Y con el espacio de nado que tienen Si les das una buena alimentación Vas a ver que te van a crecer Muy muy grandes Así que muchas felicidades Y bueno amigos El siguiente acuario es de Christian Y pues por aquí Pues si tenemos un acuario Muy diferente a los primeritos Y me refiero a que Pues a lo mejor Él va empezando Y vean Tiene por ahí Un filtro casero Que bueno A ver Hay filtros caseros Los cuales son muy funcionales Y sin ningún problema Podrías tenerlos En un acuario Y hacen la misma función Que uno Ya que te venden Uno stock Pero en este caso Creo que si No aplica mucho Porque si tienes Una filtración Bastante deficiente Si te recomiendo Que empieces a juntar Para el tamaño de acuario Un canister Una mejor iluminación Y que pues Quites el sarro De los cristales Porque la verdad Se ve muy antiestético Que pongas un fondo liso Que tengas más Que le pongas Un poquito más De cuidado a tu acuario Porque se ve Que nada más Pues lo tienes Por tenerlo Sino que Pues investiga Un poquito más Porque los peces Por lo menos Que estás teniendo aquí Pues O los que vayas a meter En un futuro Puede que si le sufran Un poco Más que nada Por las variaciones De parámetros Que vas a tener A lo largo del tiempo Por el tipo de filtración Más que nada Que tienes Ahorita lo primero Lo que debes de enfocarte Es en mejorar Bastante la filtración Y bueno amigos El siguiente acuario Es de Dylan Y vean Que chulada de acuario Hasta se ve de oficina Vean Se ve muy muy bonito Este nano Yo quiero poner Un nano Así más o menos Nada más que Un poco más cúbico En la parte baja Del acuario Ya verán Ya Yo creo en diciembre Lo Ya lo empiezo a armar Ya tengo ahí El acuario Pero falta todavía Pues obviamente El filtro Y todo eso Pero ya en diciembre Lo empezamos a armar Y vean Está muy bonito Está un poco lechosa El agua No sé Si tiene poquito De que lo montaste Pero te recomiendo Que metas un poquito De perlón al filtro Para que te empiece A limpiar El acuario Pero en general Pues está muy muy bien Tiene por ahí un vetita Y unas coridoras Que bueno Son súper compatibles Estos dos especies Este acuario Pues en general Se ve bastante bonito No sé qué tipo De Creo que es un Corona El beta Y las coridoras No me acuerdo Porque soy muy malo En las variedades Ah vean No es un No es un corona No me acuerdo Qué variedades Y también tiene una hembrita De hecho Te recomiendo meter Otra hembrita En este acuario Para que no moleste Tanto a una sola Y no la vaya a estresar Y a matar De estrés O sea Se vaya a estresar De más Pero bueno En general Se ve muy bonito El acuario Muchas felicidades No soy muy fan De esas lámparas Igual Que son Como sumergibles Porque Ha habido muchos casos En los que se abren Y entra el agua Y pues ya sabes Lo que pasa Pero en general Está muy bien Muchas felicidades Y bueno El siguiente acuario También es de Dylan El cual Pues nos mandó Los dos Así que muchas gracias Amigo Y también es un acuario Muy bonito Él tiene muy buenas condiciones Sus acuarios Como pueden ver Nada más que aquí Creo que Para el No es un convicto Siempre me dicen El nombre de este pez Y se me olvida Pero bueno Este tipo de ejemplares Son de Unas de aguas Un poquito Más tranquilas Aquí yo creo Que lo que te vendría bien Es poner Un canister Y dejar esta Cabeza de poder Chiquita Y esa cabeza De poder Direccionarla Hacia arriba Nada más Para que te genere Pues un buen movimiento En la superficie Y se oxigene bien Creo yo Que puede que En algún momento Este de aquí Ay se me fue el nombre Y me gustan tanto Que se me va el nombre Hace rato Pero este Este ejemplar De aquí Pues puede que En algún punto Se llegue a estresarse Y de hecho El Oscar Lo intimida Bastante Saben su comportamiento Que no le hace nada El Oscar Pero Si lo intimida Un poquito Y eso puede generarle Un poquito de estres Y aparte también El estres Que le genera Todo el movimiento De agua Este de aquí Entonces Creo que si Debes de controlar Un poquito más Un poquito más El caudal Y o Quedarte con estas dos Igual no hay problema Nada más Trata de direccionar La salida De agua Más hacia arriba Para que no este Para que no genere Tanto movimiento En la parte baja Que de hecho Por ejemplo De aquí De la boca Del pleco Para abajo Es un caudal Adecuado Pero de la boca Del pleco Para arriba Estás teniendo Un exceso de caudal Y pues obviamente En algún momento O sea Estás perdiendo Mucho espacio De nada Para tus peces Nada más Están usando La parte baja Pero de ahí en fuera Pues está Muy bien En la cual Ya nada más Checa sus puntos Y pues muchas gracias A todos los que enviaron Sus videos Para esta sección Y bueno amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Como siempre Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Muchas gracias Por todo el apoyo Que le siguen dando Al canal Como siempre Pues aquí abajito También te está apareciendo Un video anterior Por si quisiera verlo También por ahí Está en mis redes sociales Tanto Facebook Como Instagram Por si quieres ir Y seguirme por allá Y bueno amigos Adiosito